...incluido, pero me parece que para mí ha sido, yo creo que me voy a un grupo de arraigías de la República de las Carmas, el que más ha contestado, el que más ha desbordado, y creo que aquí estamos viendo con más criterio, pero bueno, el niño es el que tiene un braudo y pues en estos minutos aportará un ataque, ¿no? El criterio sigue en su línea, mira, el siglo es un gol, además que creo que no domina más que el terrorismo, más que la forma, ...todo a su tiempo. Bienvenidos a la nieta del invogador. ...perdemos el tiempo. 30 segundos para los húmulos. ¡Tenera sangre! Date prisa. ¡Tenera sangre! ¡Tenera sangre! ¡Tenera sangre! El camino siempre es el mismo. ¡Se han generado súbditos! ... ...sí. ...sí. Ya estoy aquí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no Perdemos el tiempo El camino siempre es el mismo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Todo a su tiempo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perdemos el tiempo No, 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 no No, 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 no Destrucción No, no, no No, 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 no Ha muerto un enemigo Todo a su tiempo Vuestra torreta ha sido destruida Tu equipo ha destruido una torreta Ha muerto un enemigo 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 un enemigo Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Ha muerto? Perdemos el tiempo. ¡Todo a su tiempo! ¡El camino siempre es el mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 El camino siempre va a ser el mismo. Inevitablemente. ¡Vamos! ¡Ya estoy aquí! Si no lo vas a conseguir esas cartas, se acabó. Ya. Ha muerto un aliado. Es un saco. Ha muerto un aliado. Si yo te voy a conseguir mi cartas, no te voy a conseguir. Destrucción. 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 ¡Suscríbete! 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 Inevitablemente Todo hace tiempo Está poniendo una cepilleta ¿Qué es eso? El diente de la niña El primer diente que se le cae Ya estoy aquí ¿Eh? Date prisa Leasmó Eres Tiene un identify Amigo El camino siempre es el mismo 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 El camino es el mismo El camino siempre es el mismo El camino siempre es el mismo El camino 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 es el mismo es el mismo El camino 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 es el mismo es el mismo Un pelo largo Todo a su tiempo Ya te gusta Entenderás que no la utilicen Están bien Todas las horas Las has cogido de la basura No podemos seguir así Inevitable Esta vuelta Ya estoy ¡Se acabó! ¡Perdemos el tiempo! ¡Perdemos el tiempo! Tu equipo ha destruido una torre. 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 Sí, ¿qué es? ¡Gracias! 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 Volta de desamarecer como los espectros. Siiii ¡Gracias! 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 ¡Adiós! La ruta de dos Tu equipo ha destruido una torre. Todo a su tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Está bien? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.